En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en el nombre de los socios, en los pecadores, a la hora de la gente, a la hora de la vida, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar una palabra que tiene una larga historia, la palabra virtud. Una palabra que tal vez ha caído un poco en desuso, frente a otras palabras que tal vez están más de moda, por decirlo de alguna forma. Virtud. Esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué queremos decir con ella? Por ahí vamos a empezar nuestro curso. Hablaremos de la noción. Después hablaremos de la importancia. ¿Por qué es importante hablar hoy de virtudes? Y sobre todo, practicar. Llevar a nuestra vida, lo que queremos decir con la virtud. Entonces, lo primero es la noción. Lo segundo es la importancia. En tercer lugar, vamos a abordar la cuestión de la diferencia o contraste entre virtud y valor. Y por último, en esta primera charla, en este primer encuentro, vamos a hacer una clasificación básica de las virtudes. Entonces, son cuatro puntos que tenemos en este primer encuentro. La noción, luego la importancia, después el contraste entre virtud y valor, y por último, una clasificación. Empecemos entonces con la noción. ¿Qué queremos decir con virtud? En griego, que es donde primero encontramos el término, se dice arete, así como suena. ¿Cómo decir arete? Pero con el acento al final, arete. Eso es virtud en griego. En latín, se dice virtus, con la misma B nuestra, pero acabando en la letra S. En castellano, por supuesto decimos virtud. ¿Qué querían decir aquellos griegos con la palabra arete? Podemos decir que es una característica, algo que caracteriza un objeto, un organismo, una persona. En su raíz más profunda, arete es una característica. Cuando yo voy a describir algo, ¿qué menciono? Las características. Lo que caracteriza a ese objeto o a esa realidad. Pero de inmediato nos damos cuenta que nosotros, al hacer una descripción, escogemos aquellas características que son más pronunciadas o las que son más logradas. Por ejemplo, es posible que un atleta sea también cantante. Le gusta cantar. Y digamos que no canta mal, pero no es un gran cantante. En cambio, sí es un gran atleta. Cuando yo voy a describir a esa persona, que es atleta y es cantante, me fijo en primer lugar en aquello en lo que sobresale. Entonces ya vamos agregando otro elemento. Es una característica, pero una característica sobresaliente. Aquello que sobresale, aquello que se destaca en la persona. Es una característica sobresaliente. De modo que si voy a hablar de esa persona, que es un gran atleta, y que además canta, pero eso no es lo mejor que tiene. Seguramente yo voy a decir, este es un atleta que canta. No voy a decir, este es un cantante que corre. Entonces, la palabra virtud intenta capturar, intenta presentar lo que es más característico. Lo que sobresale como característica. Vamos con otro elemento para descubrir esta noción antigua, antigua, antigua de virtud. Consideremos el caso de un águila. Un águila tiene como principal característica, por supuesto, su hermoso vuelo. Pero el águila, con algún esfuerzo, también puede caminar en sus patas. Vamos a suponer que yo tengo un águila que camina, digamos, lo hace bien. Es más, es posible que sea el águila que mejor camina en esa región. Aún así, como lo propio del águila no es caminar, por más que se esfuerce, sino volar, al describir el águila, yo siempre voy a preferir su vuelo, incluso si camina bien. Porque es lo propio de su naturaleza. Entonces, aquí va el tercer elemento en la noción antigua de Arete. Es la característica destacada de la naturaleza de un objeto, de un organismo, de una persona. Es decir, es como la expresión sobresaliente de lo que es propio de esa naturaleza. Es muy difícil que yo considere virtuoso a un caballo que tiene un relincho particularmente afinado. Lo que yo espero del caballo es su fuerza, su belleza, su velocidad. Eso es lo que interesa, eso es lo que es propio del caballo. Por supuesto que el caballo también emite un sonido cuando relincha. Pero lo más propio de su naturaleza es otra cosa. Así llegamos a la noción antigua de virtud. Solo nos falta un pequeño elemento. Es una característica sobresaliente de la naturaleza de un ser. Al principio, en la antigüedad griega, esta palabra podía significar características positivas o características negativas. Por ejemplo, se dice que los cuervos son terriblemente desagradecidos. Pero yo no diría que es una virtud del cuervo ser desagradecido. Yo no utilizaría esa expresión. Más bien diría que es como un defecto característico del cuervo. Bueno, se dice, hoy hay quien discute eso, se dice que el cerdo es un animal muy sucio. Pero yo no diría que la suciedad del cerdo es una virtud, por supuesto. Entonces, la noción completa de virtud sería una característica positiva propia de la naturaleza de un organismo. Entonces, como es propio del ser humano, la inteligencia y tantas otras cosas, el arte, la retórica, el liderazgo. Entonces, ahí van apareciendo virtudes. ¿Qué es útil? ¿Qué debemos conservar de esta primera definición de virtud? Debemos conservar una pregunta, creo yo. Si alguien me fuera a describir a mí, de una manera, llamémoslo objetiva, ¿cuáles serían las primeras palabras que diría esa persona? Vamos a suponer, alguien que me conoce, que me conoce suficientemente bien, ¿cómo me describiría esa persona? Es decir, ¿cuál es el mensaje que yo estoy enviando? ¿Qué es lo que yo irradio? De la noción antigua de virtud, que la voy a repetir, característica destacada y positiva propia de la naturaleza de un ser. De esa definición, surge una pregunta que es interesante. ¿Qué irradio yo? ¿Qué sale de mí? ¿Cómo me describiría una persona que me conociera? Y hay otro modo de hacer esta misma pregunta. ¿Cuál es el rastro que va dejando mi vida? Así como una persona, cuando se echa un perfume, una loción agradable, por donde va pasando, va dejando ese rastro agradable. Así también, la virtud constituye el rastro. Podríamos decir, es el perfil nuestro. Pero no el perfil simplemente físico, como lo puede tomar una cámara fotográfica, sino es el perfil espiritual, vamos a llamarlo. El conjunto de nuestras virtudes es el perfil espiritual nuestro. Llama la atención que nuestra vida es un recorrido, es un camino. Y como hemos comentado en otras oportunidades, qué bueno recordar aquí lo que dice el apóstol San Pedro en la casa de Cornelio. Mira la manera como resume la vida de Cristo. Pasó haciendo el bien. Es decir, el mensaje que deja Cristo, el perfume que deja Cristo, lo que irradia a Cristo, es ese bien. Pasó haciendo el bien. Entonces, la virtud, aprendemos, no es algo estático, ni es algo simplemente personal, sino que tiene un impacto en el entorno, porque aquello que yo soy se irradia. Y lo que yo voy irradiando, por supuesto que impacta a otras personas. De inmediato, esto nos obliga a hablar del concepto contrario, el antónimo de virtud, que es el vicio. El problema es que en nuestro castellano actual solemos asociar el vicio únicamente con las adicciones. Con el grave problema de que una persona que no tiene una adicción muy marcada, considera que no tiene ningún vicio. Ese es el problema que tiene esa terminología. Considera el caso de la pereza, por ejemplo. Ese tipo de persona que cuando hay que entregar un trabajo siempre está pidiendo otro poquito de plazo. La misma persona que cuando hay que llegar a las nueve siempre llega a las nueve y cinco, a las nueve y cuarto, a las nueve y media. La misma persona que siempre tiene un pretexto, siempre tiene una disculpa. Esa persona que nosotros llamaríamos demasiado cómoda, tal vez, o demasiado perezosa. Si yo le pregunto a esa persona ¿Usted es vicioso? No, yo vicioso no soy, yo no tengo vicios. No fumo, no bebo, no soy adicto a la droga, ni al sexo. No, yo no tengo vicios. Ese es el problema que tiene esa terminología. Que nos impide conocernos. Y uno de los grandes propósitos de este curso es facilitar que te conozcas y que te hagas esta pregunta ¿Cuál es el rastro que yo estoy dejando? ¿Qué es lo que yo estoy irradiando? Por eso resulta tan útil meditar en la propia muerte. Porque cuando uno piensa en su propia muerte se ve obligado a considerar ¿Qué fue lo que hizo? Es decir, ¿Cuál fue el eco que dejó? ¿Cuál fue el rastro que dejó? Y esa pregunta es sumamente importante porque en ella encontramos lo que realmente somos. Esta es la importancia del tema del tema de la virtud y la pregunta que quisiera que dejaras bien señalada en tus apuntes es esa ¿Qué irradio? ¿Qué mensaje dejo? ¿Cuál es mi rastro? Y en ese rastro pues van a aparecer nuestras características positivas que llamamos virtudes y van a aparecer nuestras características negativas con el problema de que las características negativas no se circunscriben a lo que usualmente llamamos vicio. Esa persona que te he descrito que tal vez es cómoda atenida decimos en algunos lugares perezosa o irresponsable esa persona no se considera viciosa esa limitación tiene la palabra vicio tal vez podríamos decir la palabra defecto pero hay algo que está faltando en nuestra lengua para expresar el verdadero antónimo de virtud bueno por ahora tenemos ahí nuestro primer punto la noción ya sabemos virtudes una característica sobresaliente positiva propiedad de la naturaleza de un ser humano esa es una virtud y de esa noción hemos sacado una pregunta que por favor no la dejemos únicamente para hoy esa pregunta es ¿qué irradia mi vida? ¿cuál es el rastro que yo voy dejando? Pasemos al segundo punto el segundo punto es la importancia importancia la importancia de la virtud ¿por qué es importante el cultivo de la virtud? vamos a encontrar que hay dos tipos de razones hay unas razones que son de orden personal es decir lo que esto significa para ti como persona pero también hay otras razones que son de orden social o de orden interpersonal o creo que podemos decir en este contexto en que nos encontramos de orden comunitario fíjate que he utilizado esta expresión ya varias veces irradiar cuando hablamos de que mi rastro es algo que yo irradio estamos diciendo que todo lo que yo soy tiene un impacto en los demás como lamentablemente vivimos en una época marcada por tanto individualismo a veces uno tiene la idea de que uno puede vivir como le plazca como le parezca y que eso no le debe importar a nadie hay un lema un poco grosero que se oye en muchos sitios hermano viva y deje vivir esa manera de hablar que está indicando la consagración del individualismo pero de inmediato nos damos cuenta que ese modo de lenguaje es contrario a la experiencia humana básica porque cualquiera de nosotros es decir cada uno de nosotros en su manera de pensar de expresarse de vestirse de hablar está irradiando algo y todos hemos tenido esta experiencia pienso que todos los que tenemos experiencia de comunidad cuando estamos viviendo en comunidad vamos a suponer que estamos en un convento somos unos ocho diez religiosos y hay uno que no saluda anda haciendo mala cara aparece come lo que tiene que comer y se desaparece no se integra a la comunidad entonces el superior nosotros llamamos prior el prior va a hablar con esta persona y le dice hermano que te sucede estás enfermo tienes una preocupación porque me dice eso pues te digo eso porque veo tu comportamiento aislado huraño agresivo que difícil verte una sonrisa hermano yo soy dueño de mi cara en mi cara no manda nadie yo veré cuando sonrío ese es el individualismo pero resulta que tu sonrisa o tu no sonrisa no es solamente un asunto tuyo porque tu sonrisa o no sonrisa se irradia es lo mismo que sucede con el vestido es lo mismo que sucede con el tono de voz es lo mismo que sucede con el lenguaje en general a ver quien es dueño del francés quien es dueño del ruso quien es dueño del idioma español ninguno de nosotros es dueño todos somos beneficiarios y somos usuarios de las distintas lenguas pero yo no soy dueño del español yo no soy dueño yo no puedo decir porque a mi me parece de hoy en adelante vamos a escribir la palabra hombre la vamos a escribir con B corta porque yo digo y mando comuníquese y cúmplase no seas tonto tú no eres dueño del español pues así como no somos dueños del lenguaje entendido en ese sentido tan preciso tampoco somos dueños de un concepto muy importante que se llama presencia social óyeme esta frase que es fundamental tú no eres dueño yo no soy dueño de mi presencia social que es la presencia social la presencia social es mi manera de estar en la sociedad es lo que yo irradio vamos a suponer y Dios nos libre que el padre Nelson aquí presente mañana amanece mal de la cabeza y dice a mi me parece que lo que le hace falta al Perú es el nudismo entonces yo mañana voy a dar mi charla completamente desnudo porque al fin y al cabo soy yo es mi cuerpo es mi ropa no tú tienes una presencia social entonces estar vestido o no estar vestido o estar mal vestido estar aseado o estar desaseado hablar en un tono normal o hablar en tono de burla en la ventana de burla yo no puedo hablar con cualquier tono si tú me dices por ejemplo buenos días padre Nelson como amanece ay buenos días padre Nelson tú te sientes de inmediato ofendido porque me habla así ya veré como hablo no tú no eres dueño de tu tono de voz en contra del individualismo rampante en el que vivimos hay que quitarse esa es la idea de que yo soy dueño de mi cara yo soy dueño de mi tono de voz yo soy dueño de mi vestido no porque existe una cosa que se llama presencia social y la presencia social que es es el componente que mi vida le da a la sociedad a la comunidad en la que yo vivo eso se llama presencia social entonces mi modo de estar presente en sociedad no es solamente mío y eso quiere decir que todo óyelo bien todo lo tuyo influye todo si tú estás en una actitud depresiva aislada con una continua preocupación con ese seño fruncido como si tuvieras un perpetuo dolor de estómago eso afecta a los demás lo mismo que si tú un día dijeras de hoy en adelante voy a andar desnuda lo mismo tú no eres dueña de tu presencia social entonces mi presencia social ¿de quién es? pasa lo mismo que con el lenguaje yo soy parcialmente dueño del español en un porcentaje que debe ser muy pequeño los grandes escritores han tomado la lengua y la han elevado le han añadido valor la lengua castellana no es lo mismo antes de Miguel de Cervantes Saavedra y después la lengua inglesa no es lo mismo antes de William Shakespeare y después ellos han tomado el tesoro común y lo han enriquecido entonces yo soy solo parcialmente dueño es un descubrimiento que para muchas personas llega como una especie de shock oiga yo no soy dueño de mi cara como así pues si no soy dueño de mi cara ¿por qué me dice eso? vamos a suponer que yo tomo la opción de utilizar mi cara que es parte de mi lenguaje corporal de un modo burlón cada vez que alguien me empiece a hablar yo voy a hacer esta cara es mi cara yo veré como la utilizo mira quería decirte algo es mi cara no es solamente tu cara tu cara no es solamente tuya es impresionante redescubrir esto la gente la gente antigua la gente del mundo clásico tenía tal vez estas cosas más claras que nosotros yo no soy dueño de mi aroma si me meto al mundo del desaseo y empiezo a apestar seriamente pero seriamente eso tiene un impacto en la gente eso tiene un impacto un impacto que es desagradable un impacto que es un mensaje que yo estoy enviando yo no tengo derecho a hacerle eso a las otras personas significa que tengo que obsesionarme por la higiene y la higiene no basta con que tenga un razonable cuidado de la limpieza de mi cuerpo ya de eso se trata bueno esta dimensión social nos hace ver que nuestras características como personas no son solamente nuestras y yo creo que cuando más o donde mejor uno aprende esto es cuando empieza a vivir en comunidad por eso yo le creo tanto a la capacidad formativa o formadora que tiene la vida comunitaria con alguna frecuencia sucede que las vocaciones jóvenes que llegan a nuestras comunidades traen pésimas costumbres en los círculos bajos de la sociedad ambiente tipo pandilla no es extraño que la gente hable insultándose todo el tiempo como no conozco lo suficiente de esta cultura y no quiero equivocarme en materia grave no daré ejemplos de insultos pero en las pandillas se acostumbra a eso hablan insultándose todo el tiempo cuando esa persona entra tiene un proceso maravilloso de conversión y entra a una comunidad religiosa no puede seguir insultando a diestra y siniestra no es que yo hablo así yo soy así no tú no eres dueño de tu presencia social en este ambiente el lenguaje se maneja de otro modo aquí se habla de otra manera y ese modo nuevo de hablar ese modo distinto de hablar tiene también un valor tiene también un significado así que ya nos damos cuenta que el tema de la virtud es inseparablemente personal y social porque todo lo que tú eres afecta así como hay algunos que mejoran el lenguaje y lo enriquecen así también hay otros que empobrecen el tesoro común así como hay algunos que cuando llegan a una comunidad la alegran la animan la levantan otras personas parece que al llegar a una comunidad cargan como un ambiente pesado y aquí vamos a un punto que trataremos con el favor de Dios más adelante y es el punto del lenguaje directo e indirecto casi siempre cuando una persona utiliza su presencia social como lenguaje agresivo o como lenguaje que pide de lástima en el fondo está tratando de enviar un mensaje pónganme cuidado entonces muy posiblemente ese religioso que llega y desayuna en silencio y no saluda a nadie y vuelve y se mete a su habitación y luego sale y no se despide ese religioso no tiene como principal problema la urbanidad seguramente hay un problema más profundo y el verdadero interés en un curso como estos no es simplemente a ver cómo hacemos padrecito para que las hermanas se porten mejor para que sean más urbanas el principal problema no es la urbanidad el principal problema es lo que tú irradias en términos negativos lo que tú irradias en términos agresivos lo que tú irradias pidiendo atención y compasión que está diciendo de ti no simplemente para que te corrijas como la persona que se revienta presentando un papelón no se trata de que entonces ahora estoy aburrido deprimido en crisis lleno de tentaciones quisiera no sé qué hacer pero me toca ahora sonreír entonces llega allá sonreír hola hola no es eso no se trata de aprender a presentar un papel por mejorar una presencia social mira los defectos en tu presencia social como síntomas como indicadores que están mostrando algo y pregúntate qué es ese algo eso es lo que interesa qué es ese algo esa amargura que a veces cargas esa división que creas en todas partes ese lenguaje derogatorio que por todos lados llevas qué está indicando qué hay dentro de ti ese es el interés entonces qué buscamos al estudiar la virtud y al proponernos seriamente practicar las virtudes qué buscamos hagamos una pequeña clasificación objetivos personales y objetivos interpersonales pero como llevamos esta orientación de la presencia social yo quiero empezar por los interpersonales quiero empezar por ahí ¿por qué es importante cultivar la virtud? vamos a dar unas razones en el plano interpersonal que acuérdate que también lo puedes llamar el plano ¿qué? comunitario ¿sí? o el plano social muy bien ¿cuáles serán esos objetivos? pues van a ser los siguientes mira esos objetivos van a ser los siguientes en primer lugar cuando yo sé cómo es una persona entonces yo me puedo fiar de la persona entonces la primera conquista la primera ganancia cuando se empieza a cultivar la virtud desde el punto de vista interpersonal se llama fiabilidad 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 que quiere decir que es lo fiable es como sinónimo de confiable por supuesto tienen la misma raíz y ambos vienen de fides que quiere decir fe lo que yo puedo creer bueno ¿qué sucede cuando yo sé por ejemplo que una persona es responsable yo sé que esa hermana es responsable tuve que salir para un viaje imprevisto pero la hermana vamos a suponer Claudia el nombre que sea la hermana Claudia quedó a cargo yo sé que ella es responsable la fiabilidad ¿qué es? la fiabilidad es la certeza que tengo del comportamiento próximo de una persona cuanto más fiable es una persona más firme es esa certeza entonces cuando hay fiabilidad que se puede hacer se pueden distribuir tareas vamos a distribuir esto entre la hermana Claudia la hermana Rosa y la hermana Adriana no tengo preocupación porque yo sé que ellas tres son personas responsables me puedo fiar entonces se pueden distribuir las tareas o sea que la fiabilidad que produce eficiencia si yo tengo que delegarle algo a nuestra muy querida hermana hipoplasia si yo tengo que fiarme de la hermana hipoplasia pero es que yo no le creo hermana tú te puedes encargar de sacar los promedios de los estudiantes de grado séptimo si si yo me encargo mañana te tengo eso cuántas veces me ha dicho mañana y no es mañana ni pasado mañana ni la otra semana entonces el día de mañana vuelvo donde hipoplasia como estamos con lo de los promedios de los estudiantes ay caramba caramba se me pasó esta tarde y así sucesivamente finalmente me toca sentarme a mí a hacer los promedios ineficiencia ese es el resultado de la falta de virtud la ineficiencia cuando hay virtud yo me puedo fiar de la persona quedó a cargo de la hermana rosa yo sé que rosa lo hace porque lo hace punto eso se llama fiabilidad la fiabilidad produce eficiencia la falta de fiabilidad produce ineficiencia porque entonces no puedo delegar y si no puedo delegar quiere decir que la marcha de la comunidad se entorpece pero la eficiencia no es el único fruto positivo de la fiabilidad hay otro fruto que es más interesante y que lo podemos llamar refuerzo refuerzo es decir cuando podemos trabajar con otra persona y yo sé que esa otra persona va a hacer lo suyo y yo voy a hacer lo mío cuando podemos trabajar de ese modo se produce un fenómeno de resonancia o de refuerzo que es eso es lo que se siente cuando tú estás con un equipo donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer eso se llama resonancia o refuerzo vamos a suponer que llega una jornada de aseo bueno hoy vamos a ordenar esta casa vamos a hacer limpieza general y resulta que hay una hermana que es un poco perezosa pero en esa comunidad todo el mundo hace lo que tiene que hacer son ágiles son eficientes entonces llega el momento en el que la hermana se siente mal porque realmente el ambiente en la casa es vamos a hacer lo que hay que hacer y esta que iba como a ese ritmo pausado se da cuenta que todo el mundo está trabajando y que la una pasa y hace ya limpio esto ya hizo lo otro y empieza a sentirse mal la resonancia es uno de los elementos más interesantes de un ambiente yo desde hace años vengo muy interesado por la palabra ambiente que significa que hay buen ambiente en una casa que significa que hay mal ambiente en un colegio que quiere decir que hay un ambiente pesado ambiente la palabra ambiente es muy interesante es parte de lo que el Papa Francisco llama la ecología humana entonces hay comunidades que tienen un buen ambiente son ecológicamente sanas desde el punto de vista humano entonces la fiabilidad que produce eficiencia y produce que más resonancia o refuerzo esa es la fiabilidad la fiabilidad tiene otra ventaja muy grande y es que produce transparencia en la comunicación si resulta que dentro de la comunidad hay una persona que tiene una gran capacidad y gusto artístico por ejemplo para hacer los arreglos propios del templo realmente es una persona que tiene arte para eso le queda muy bien tiene esa virtud de que modo favorece eso las cosas favorece porque entonces cuando se presenta la necesidad también se sabe a quien se puede acudir y cuando las cosas salen bien por ejemplo terminó la ceremonia el reconocimiento que se hace es un reconocimiento sincero suficiente oportuno transparente es decir las personas que claramente tienen una virtud eso se llama fiabilidad tener claramente la virtud las personas que claramente tienen la virtud son fáciles de describir son fáciles de tratar en cambio la persona que uno la ve y dice y esto a ver que se hace con esta hermana a ver será que sirve para esto no tanto y para esto otro yo no diría y para y para lo de más allá quien sabe cuando una persona está baja en sus virtudes es difícil de describir es difícil de contar con ella es difícil de integrarla dentro de un proyecto porque realmente no se sabe para qué en dónde puede caber cuando una persona en cambio se destaca claramente por algo y lo hace bien eso facilita los procesos de comunicación porque ya se sabe quién puede hacer qué entonces fíjate que llevamos tres elementos interpersonales tres elementos comunitarios por los que es muy importante la virtud por la eficiencia muy importante la eficiencia luego está el tema del ambiente el ambiente que se crea y luego está el tema de la transparencia entonces la fiabilidad que hace lo podría describir yo con la imagen de una casa una casa que es es el recinto que me contiene es el recinto en el que me siento a gusto me siento suficientemente protegido y a gusto las virtudes tuyas son la casa que tú les das a los otros para que habiten es decir la vida se vuelve posible y la convivencia se vuelve grata cuando es cuando existe esta virtud el conjunto de las virtudes tuyas es parte de la casa en la que otros habitan repito esa frase que me parece que resume bien lo de la fiabilidad el conjunto de las virtudes tuyas es parte de la casa donde otros habitan si tú eres una persona sincera honesta justa moderada prudente esas virtudes tuyas son patrimonio son activos como dicen en contabilidad corrijo tal vez la palabra patrimonio son activos en el lenguaje de la contabilidad activos con los que otros cuentan cuando tú eres prudente justo temperado honesto humilde y así la lista de virtudes cada virtud que tú tienes es parte de la casa que tú le brindas a los otros por eso cuando falta la virtud es como si me quitaran parte de la casa y cuando yo me quedo desprotegido si un pedazo de techo se cayó yo me siento desprotegido entonces yo trato de protegerme yo faltando la virtud se impone el individualismo por ejemplo si estoy en medio de un grupo de personas mentirosas tramposas que siento de esta gente no me puedo fiar que hago protegerme me cierro me convierto en una caja fuerte me vuelvo una concha sellada por supuesto lo mejor de mi no va a salir y lo mejor de los demás no va a entrar porque cada uno se cerró y cada uno se cierra ¿por qué? porque lo dejaron sin casa me imagino que aquí pasa lo mismo que en mi país y en todas partes del mundo hay personas sin techo el nombre internacional que se da estas personas son homeless los que no tienen casa y tú has visto como duerme en la calle la persona que no tiene casa se envuelve y se envuelve así nos volvemos cuando no tenemos casa pero que es darle casa a los otros es tener virtud si yo sé que tú eres una persona justa generosa sencilla humilde alegre prudente me siento a gusto contigo entonces tú eres parte de mi casa emocional porque lo difícil no es tener una casa de ladrillo lo difícil no es tener una casa de madera o de concreto lo difícil es tener casa emocionalmente hablando y la casa emocional como la construimos la construyes tú y la construyo yo todos construimos la casa emocional y como construimos esa casa con las virtudes es decir la abundancia de tus virtudes es una bendición para mí porque me hace sentir en casa ¿quién quiere vivir con un religioso que tiene un serio problema de cleptomanía cleptómano es el nombre que se da a la persona que tiene una obsesión una patología realmente es eso una patología psiquiátrica de estar sustrayendo a veces sin ningún propósito es una manía de estar robando ¿quién de nosotros se ofrece para vivir con un cleptómano? no quiero no quiero porque si me toca vivir con el cleptómano lo mínimo que voy a tener que hacer es estar pendiente de poner llave de vigilar esa es una vida muy aburrida el cleptómano me roba un pedazo de mi vida el cleptómano me roba un pedazo de mi casa te interesa vivir con una persona que anda diciendo blasfemias y obscenidades porque yo soy así a mi me gusta hablar así yo toda la vida no me gusta eso yo tengo un dulce amor a mi señor jesucristo me siento suavemente amado cálidamente amado por maría santísima no me gusta que se diga nada en contra de ella entonces cada vez que una persona va a decir una barbaridad tontería o vulgaridad sobre cristo sobre la virgen a mi me toca como poner un bloqueo psicológico y eso es aburrido yo no quiero vivir así entonces fíjate la dimensión interpersonal lo importante que es es muy importante porque tú eres la casa que necesita tu hermano tú eres la casa que necesita tu hermano eres tú bueno no solamente tú entre todos hacemos casa esa es la importancia de la virtud desde el punto de vista comunitario interpersonal hablemos ahora de la parte personal que le aporta el cultivo de la virtud a tu vida ay son grandes bienes grandes mira desde el punto de vista personal la virtud te permite alcanzar tu plenitud la virtud camino a la plenitud te lleva a tu plenitud que es lo que necesita un buen atleta necesita un buen entrenador cual es el papel de un buen entrenador llevar a una persona que tiene ciertas disposiciones a uno que es bueno para correr lo lleva a un nivel no y al máximo nivel levanta el nivel lo lleva a la plenitud estábamos hablando hace poco del caso de esta atleta peruana Gladys Tejeda medalla de oro en los juegos panamericanos 2015 record para americano para la maratón femenina bueno entre sus agradecimientos dice esta señorita Gladys dice ella muchas gracias gracias a mi entrenador que es lo que hace el entrenador toma a una jovencita con buenas disposiciones con mucha generosidad y disciplina llamada Gladys toma esa señorita que tiene resistencia física y que tiene ciertas cualidades pero la lleva hasta la plenitud sin el entrenador sin el método sin el camino seguramente de esfuerzo y de dedicación ella no alcanzaría la maratón en menos de dos horas treinta y cuatro minutos la virtud el camino de la virtud es como un entrenamiento San Pablo utiliza esa expresión San Pablo dice en el estadio todos se esfuerzan entonces la virtud es como un entrenamiento que te lleva a la plenitud te lleva a lo que tú podías ser o vamos a decirlo con un contraste sin el cultivo de la virtud en donde quedaría Gladys Tejeda quedaría como si buena corredora por ahí la he visto eso pasa y vuelve y pasa sería una anécdota en un poblado pequeño en una provincia pequeña y en un grupo pequeño es decir una corredora de nivel mundial que hubiera sido sin entrenamiento un recuerdo para un pequeño grupo de personas ustedes y yo hemos conocido gente así gente que uno dice si hubiera encontrado un buen entrenador pero no nos refiramos solamente al deporte no es verdad que hemos conocido personas con inteligencia capacidad y gusto para la filosofía para la teología si hubiera tenido un buen profesor un buen entrenador ahí también falta y aquí viene una pregunta que a mí por lo menos me estremece y la pregunta es ¿en qué te estás entrenando tú? porque Gladys la corredora sabía muy bien lo que tenía que hacer y ella se estaba entrenando para eso le dio una gloria a su país el Perú bendito sea Dios está muy bien eso pero la pregunta es más seria ella está haciendo eso y tú ¿cuál es tu entrenamiento? ¿en qué te estás entrenando tú? porque es que a veces no nos estamos entrenando en nada y si no nos estamos entrenando en nada qué de raro tiene que no avancemos ¿cómo va a mejorar mi capacidad de estudio cómo va a mejorar mi ser como persona cómo va a mejorar mi relación con Dios? ah esta es una historia muy triste porque esto tiene que ver con una palabra que hoy es muy escasa dirección espiritual ¿qué debería ser un buen director espiritual? como un entrenador un entrenador que toma una persona con buenas disposiciones y la lleva siempre bajo la guía del Espíritu Santo que nadie es dueño de nadie nadie es dueño de nadie pero con la guía del Espíritu Santo una buena dirección espiritual es llevar a una persona a su cima a su plenitud por supuesto lo primero que necesita el entrenador es que Gladys quiera ¿no? porque si el entrenador le dice a Gladys yo no sé de entrenamiento atlético así que voy a inventar si el entrenador le dice a Gladys durante esta semana necesito que cada día estés corriendo 15 kilómetros 15 kilómetros es esfuerzo bueno en esta otra semana vamos a ir a tal región vamos a fortalecer tu sistema cardiovascular y tus pulmones vas a correr en subida la maratón se corre siempre en terreno plano pero a veces para el entrenamiento ponen ejercicio suplementario para decirlo de alguna manera para que la persona esté sobrada para que tenga de más y que tal que Gladys o cualquier otra persona en esas circunstancias dijera a correr en subida ¿y por qué? ¿para qué? no estoy de acuerdo no quiero hasta ahí llega el entrenador entonces la pregunta es ¿en qué te estás entrenando tú? ¿qué está mejorando en tu vida? ¿qué podemos decir que hace dos meses estaba más o menos y ahora está mejor? ¿en el último año ¿en qué has mejorado? ¿en qué has mejorado? ¿qué ha aumentado en ti el peso? ¿qué más? ¿qué ha mejorado en ti? ¿en qué te estás entrenando? ¿cómo vas a llegar a la plenitud? ¿a tu plenitud cómo vas a llegar? esa es la pregunta sin un cultivo serio de la virtud esto es imposible hay otro elemento que es muy importante tenemos una sola vida la carta a los hebreos dice se vive una sola vez y luego el juicio eso quiere decir que tu vida es como una sola moneda y no la puedes poner en varias cosas evidentemente una persona por seguir con el ejemplo atlético reciente de este país una persona como la señorita tejeda ha puesto su moneda ¿en qué? en el atletismo para lo cual ella es magnífica vamos a suponer seguramente ella tiene otros valores pero vamos a decir para este ejemplo ella ha puesto su moneda ahí tu moneda ¿dónde está? ¿a qué le estás apostando tu vida? vamos a suponer que con la figura atlética que yo tengo yo dijera voy a dedicar mi vida al patinaje sobre hielo es posible que con mucho esfuerzo y mucho entrenamiento y creo que bastante dieta es posible que yo alcance a hacer algo en el patinaje en el hielo es posible por lo menos ganar el campeonato señor master supongamos pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una característica o unas características ¿cierto? cuando dimos la definición de virtud decíamos que es la característica sobresaliente positiva entonces ¿qué es lo que hace el cultivo de la virtud? que lo que es sobresaliente y positivo en ti crezca es decir el verdadero cultivo de la virtud te lleva a un proyecto de vida tu proyecto de vida se convierte en que en el cultivo de la respectiva ¿qué? de la respectiva virtud en el cultivo de la virtud tú encuentras tu proyecto vital tu proyecto de vida ¿cuántas personas desubicadas encontramos en el mundo? entre otras cosas porque cada mes o cada año están empezando otra cosa este año voy a empezar mi curso de chino porque el chino se ve que es el futuro de la evangelización y el futuro de los negocios entonces voy a empezar chino un año después me encuentro con un amigo bueno y qué pasó con el chino pues no como que me cansé ahora estoy aprendiendo a tocar clarinete y que tocas clarinete en chino no estoy aprendiendo a tocar clarinete porque el clarinete es el instrumento más dulce tiene una gran expresividad y yo tenía un tío que era músico al año entrante nos volvemos a encontrar y ahora qué haces vendo computadoras dejé el clarinete yo creo que lo mío son los negocios voy a vender computadores al año siguiente soy payaso en un circo sabemos que de una vida así no se espera gran cosa la la fuerza la fuerza es como esa moneda no la puedes empeñar en muchas cosas entonces el cultivo de la virtud te va dando poco a poco un foco un centro un centro de gravedad lo mío es y cuando una persona está en lo suyo lo realmente suyo normalmente brilla y da fruto y es útil entonces esa persona puede responder a esta pregunta cuál es mi aporte y esa persona siente que el sentido de su vida está claro y está resuelto no hay nada más triste para un automóvil nada más triste para un carro que tener el motor nuevo la gasolina abundante todo perfecto y no saber a dónde ir y esas son las vidas de muchas personas no saben a dónde ir entonces que suelen hacer dan vueltas y vueltas y gastan su único tanque de gasolina y esa es la frustración que ve uno en los rostros de algunas personas incluyendo algunos religiosos y religiosas en el fondo el corazón le grita se te está acabando la gasolina se te está acabando la gasolina el corazón grita uno uno va llegando a unas edades en las que uno se va dando cuenta esto va llegando a su final hace poco me decía mi papá a quien el señor conserva vivo todavía tiene 83 años decía mi papá hijo yo creo que yo ya he vivido la mayor parte de mi vida digo yo bueno gracias a Dios se dio cuenta tiene 83 la mayor parte el corazón te va hablando y es muy duro cuando el corazón dice conversando contigo oiga y entonces que hicimos una vez me decía una señora padre yo tengo dos días dos días en mi vida que han sido los más felices el día que me casé sin duda alguna un día feliz y luego el día que me salió la nulidad matrimonial dice uno dice uno bueno pero entonces que hicimos en la vida no primero luchar y luchar y luchar para casarse y luego luchar y luchar para separarse conclusión moría en tablas oiga para que es la vida es muy difícil responder a esa pregunta si uno no sabe dónde está su fuerza su bondad la palabra virtus en latín antiguo tiene en primer lugar esa connotación eso se me olvidó decirlo en la parte de la noción virtus en latín es la fuerza la fuerza se conserva ese sentido del latín en esta locución castellana mira en virtud de cuando decimos en virtud de estamos diciendo por la fuerza de entonces el cultivo de la virtud es el encuentro con tu fuerza que es lo que voy a hacer con mi vida o simplemente voy a pasar la vida como esa señora la mitad de la vida buscando bueno menos de la mitad yo me caso tengo que casarme lo que sea pero casarme imposible no casarme debo casarme me casé bien ahora debo separarme hay que separarse que vida es esa y por supuesto que en el proceso de casarse pelear separarse y que por fin le salió su nulidad en ese proceso se le fue la vida en que se te va a ir la vida hay personas que se les va la vida demostrándole a la provincial usted no puede conmigo entonces está en su lecho de muerte la hermana por supuesto hipoplasia que hizo usted en la vida no me dejé oiga que definición tan triste de la vida una definición completamente negativa no me dejé y ahora que sigue sin saberse no me dejé tu vida tiene que definirse por algo positivo cuál es tu aporte y ahí terminamos nuestra reflexión no cerramos el círculo cuál es el rastro que tú dejas que dejas de verdad que dejas había un padrecito en mi comunidad que estaba muy enfermo él decía que se estaba muriendo pero nadie le ponía cuidado yo creo que tenía un elemento como psicosomático el asunto y entonces ya él supuestamente estaba en lo que él llamaba su lecho de muerte nadie le creía que se estaba muriendo y no se murió era más una cosa como psicológica pero como nadie le ponía cuidado entonces dijo bueno ahí les dejo esas platas entonces ahí si le pusieron cuidado cuáles platas de qué ahí sí yo creo que algunas hermanas ya muriéndose dirán ahí les dejo esas platas ay Dios mío Señor cómo somos los seres humanos qué rastro vas a dejar además de pelear ¿cierto? ¿qué quiere hermanita que pongamos en su epitafio pongan tres palabras claro 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 hermana qué ponemos no se dejó bueno sobre la clasificación de las virtudes que es nuestro cuarto punto vamos a hablar en nuestra próxima sesión y comentaremos un tema también muy importante y es cuál es el motor porque esto sin motor no funciona la virtud no es un tema para simplemente estudiar esto necesita motor pero ¿cuál es el motor? ¿dónde se encuentra? de eso vamos a comentar en nuestra siguiente sesión Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén